Según el mandatario seccional Mauricio Aguilar y el vicepresidente de la ANI, Carlos García Montes, quienes presidieron la reunión, esta decisión es fundamental para desentrabar los bloqueos que se venían presentando en la vía por la inconformidad y el malestar de la comunidad por este nuevo punto de recaudo en la carretera que conduce al puerto petrolero. Gracias al trabajo articulado con la ANI, la ANI ya ha informado la suspensión de manera oficial, de manera temporal, la obra del peaje en la renta, por lo cual hoy hemos invitado a los promotores de este bloqueo, a la comunidad en general, a que se levante estas manifestaciones en las cuales estaremos haciendo estricto cumplimiento a esos compromisos y sobre todo en las mesas permanentes que hemos establecido en compañía del Ministerio de Transporte, la ANI, y el INVIAS y el gobierno departamental hacer cumplir a cabalidad estos compromisos que hemos firmado de manera puntual. La doble calzada Bucaramanga Barranca Bermes hace parte del proyecto de 4G de la concesión ruta del cacao que avanza en cerca de un 70% de ejecución con la construcción de varios tramos y túneles a lo largo del recorrido de aproximadamente 100 kilómetros entre la capital santandereana y el puerto petrolero.